Vamos a pulso. Los pateros manda. Los pateros impulsan. ¡Toma el igual, valiente! ¡No la bancala! 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 ¡No la música! ¡Vamos, alemanos! ¡Vamos, alemanos! ¡Quietos, todo el mundo callado! ¡Menos! ¡Menos! ¡Menos atrás! ¡Hay que levantar la cabeza, eh! ¿Y adelante cómo está? ¡Menos! ¡Menos! ¡Menos cabrero! ¡Menos atrás! ¡Los pateros manda! ¡Estáis locos aquí adelante! ¡Estáis locos! ¡Ahí está! ¡Y además! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Toma! ¡ ¡Y nos levantamos! ¡Ven ahí! ¡Ven atrás! ¡Ven aquí a la... ¡iren ahí! ¡Ven ahí la gente buena! ¡Ven ahí la gente buena! no se muevan no se muevan hacia los grados no se muevan hacia los grados vamos adelante vamos, 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 vamos sal, sal, no dejad la mano con vieto no se muevan sal, sal, sal 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 ¡Vamos! ¡Quieto ahí! ¡Oído! ¡Uno! ¡Otro! ¡Llegar a uno! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro! 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 ¡El último! ¡Costero!